¡Hola chiquis! Bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo para todas aquellas personitas que no me conozcáis Yo soy Susana Salo y este es mi canal de moda, belleza, un poco random Y nada, en el vídeo de hoy os traigo un super, super haul de Aliexpress Son cositas que llevo acumuladas desde hace bastante poco, si soy sincera, porque tengo un vicio con Aliexpress que flipáis Y nada, básicamente son pendientes, anillos, gafas de sol y tres cositas relacionadas con un viaje que tengo en agosto Que seguramente os va a encantar si os vais de vacaciones dentro de poquito Y nada, vamos a empezar Vale, voy a empezar con los pendientes y os voy a enseñar estos de aquí que los compré en el mismo vendedor Yo tengo unos muy parecidos que son, bueno, muy parecidos que son iguales solo que cambia el color Los tengo en rojo o marroncito y son muy bonitos, me encantan, me encanta el tamaño que tiene Como veis son bastante grandes, a mi me gustan los pendientes bastante grandes Y nada, estos me los cogí en así un colorcito camel, marroncito tal Y estos de aquí que también me flipan ahora para el veranito, así en un azul turquesa con marroncito blanco Bueno, una pasada la verdad Y el tamaño que es que no me puede gustar más Los siguientes pendientes son estos de aquí que de verdad que tampoco me pueden gustar más Tenía uno muy parecido que me compré en primar pero los perdí Y o sea, es que me los ponía muchísimo así que necesitaba otros por lo menos parecidos Y estos me parecen una auténtica pasada Son así como este estampado de Carey que son así como en blanquito, marroncito Tiene como cierto toque coral, no sé si lo podéis ver bien Pero yo os digo que me encantan Y si os soy sincera me los he puesto un montón antes de enseñaroslo, no me he podido resistir Los pendientes que os voy a enseñar ahora para mí son la joya de la corona la verdad Porque tenía muchísimas ganas de tener unos pendientes blancos Que sabéis que ahora en verano pues que aparecen un montón porque estaban morenitas y tal Y de verdad que no me pueden gustar más Son estos así en blanco, también tienen el estampado como de Carey Pero en blanco y no os imagináis la cantidad de veces que me he puesto yo estos pendientes En este corto tiempo, desde que me llegaron Y yo os digo que es que me encantan, o sea me encantan Y ya los últimos pendientes que me compré son estos de aquí Que a ver, yo cuando los vi en la web me encantaron la verdad Me encantó el estampado, de hecho había muchos más parecidos como estos Que también me gustaban muchísimo Y no sé, a mí me parecieron súper guays Pero cuando me llegaron, a ver los pendientes están muy bien y todo eso No tengo ningún problema con el vendedor O sea, vienen bien, ¿vale? Pero a mí no me gusta como me quedan Porque yo no tuve en cuenta Que esto iba a quedar así, pues colgando evidentemente Y no sé por qué No me terminan de convencer, la verdad O sea, menos he puesto No menos he puesto ni para salir Simplemente para probármelos Y no me gustan No sé, se los daré a mi madre seguramente Y que se los ponga ya porque a ella sí que le gustan Pero ya os digo que a mí No me terminan de convencer Lo siguiente que os enseño son dos anillos Que, a ver Son de distinto de vendedor Son más o menos el mismo tipo de anillo Pero hay una gran, gran, gran diferencia De un anillo a otro De un vendedor a otro Uno es la leche Y otro es una mierda Primero os voy a enseñar el bonito Porque... Porque sí Porque si no es que os vais a horrorizar Bueno, el anillo en cuestión es este de aquí Que, bueno, como veis Se han puesto muchísimo de moda este tipo de anillos Con esta conchita Y la verdad que me encanta O sea, mirad por favor Uy, en este no Aquí Mirad que chulo Bueno, como veis El anillito en sí es dorado Y yo digo Bueno, pues como se llevan tanto Me voy a coger otro emplateado Y no sé por qué narices Decidí cogérmelo en otro vendedor No entiendo el por qué Todavía sigo pensando El anillo Me lo cogí plateado Pero es que mirad Qué narices es esto O sea, esta conchita ahí está mal pegada Es enana O sea, es que yo creo que no lo apreciáis bien realmente Os voy a hacer para que... Lo voy a enseñar para que lo comparéis O sea, mirad Qué mierda el plateado O sea, está mal pegado Es súper pequeño Un horror, la verdad O sea, como el dorado No lo hay Y me encanta Es súper... Mira, por ejemplo Una de las diferencias Es que por debajo Esto es dorado O sea, es como una plataforma En la que va pegada la conchita Y el plateado O sea, es que no hay plataformas ni nada O sea, es un redondel Y básicamente han pegado ahí Como han podido una mini concha Que es una mierda Ahora os voy a enseñar una cosa Que estoy in love Llevaba muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo Viendo en Aliexpress Siempre como que me salían Cualquier cosa que comprara A mí me salía anunciado eso Y me metí por casualidad Y dije Mira, tiene que ser Tengo millones de gafas de sol Lo sé Pero es que como estas O sea, son súper especiales Súper chulas Y... Ta-ta-ta-chan O sea, de verdad Pueden ser más chulas ¿Por qué? Y bueno, la verdad Que se las ve bastante buenas O sea, están... O sea, esta patilla Es que está más... Más flojita Pero esta está muy dura Pero bueno Esto básicamente es apretar El tornillo y ya está Pero lo que os quiero decir Es que La pasta de las gafas Y tal Se la ve que no es de estas maluchas Sino que es durillo y tal No es una cualquier mierda Que me podría haber tocado Sí, pero bueno En este caso Pues no están nada mal La verdad Las recomiendo Y bueno Antes de pasar a las cosillas Que tengo así como Más de viaje y tal Les voy a enseñar Esta carcasa que me compré Que bueno Ya sabéis que en Aliexpress Están todas las carcasas del mundo De todos los móviles posibles De todos los diseños posibles Y súper baratas En plan Me costó Uno Uno y poco Y bueno Como veis Esta es como de mármol Blanquito y gris Es muy chula Y me gusta que Que sean de estas Que se pueden doblar Básicamente Que no sean duras Porque Son muy fáciles de romper Y no sé Que me gustan más Esta la verdad La voy a poner Para que veáis Como queda puesta Este es mi móvil Que es el Huawei Mate 20 Lite Y no sé Está bastante bien Me gusta muchísimo Y bueno Ahora ya sí que sí Voy a pasar a las tres cositas Que tengo así como Más de viajes Bueno En primer lugar Os voy a enseñar Este neceser Que me compré Que también es otra de las cosas Que siempre me salían Como anunciado Y Siempre me metí a verlo Me gustaba mucho Pero nunca Como que decía Pero si es que a mí No me hace falta un neceser Pero es que ahora Que voy a hacer un viaje Que va a durar 11 días Pues necesitaba un neceser Más completo Los tengo Pero No eran tan completos Como este Y el diseño De verdad No puede ser más chulo Así como de leopardo En un tono coral No sé cómo lo veis vosotros Lo veis como muy rosa Yo creo Pero es como un tono coral Y es muy muy chulo Mira Lo voy a abrir Bueno Como veis El neceser No es lo más consistente Y duro del mundo La verdad Es un poco endeble Pero bueno A mí me va a dar para el paso Ya lo aseguro Bueno El caso Este es el que hice En cuestión Y se abre Y tiene aquí Como dos apartaditos Que podéis meter Pues lo que sé Lo que os dé la gana Brochas Cremas Lo que queráis Aquí Tiene como un separador Que es durito Y aquí también tiene Más apartaditos Que también podéis guardar Ya os digo Lo que os dé la gana Y aquí ya está Pues para meter las cosas Que os dé la gana Más bien sueltas Que no tiene ningún agarre Ni nada Y esto también El separador Lo podéis quitar Si os apetece Si no queréis Tener ningún separador Pues lo podéis quitar Pero yo seguramente Lo deje El tamaño Como veis No es tampoco muy grande Pero es que no tengo pensado Llevarme muchas cosas Porque no voy a facturar Ni nada Así que Va a ser pelito Bueno Lo siguiente Que estoy enamorada Me voy a echar más paradas Para que lo podáis ver bien Es una mochila Porque Quería comprarme una mochila Consistente Quiero decir Tengo muchas mochilas Pero que sea más o menos grande Y que me pueda llevar Pues eso Cámara Botilla de agua Comida si la necesito Y todo eso O sea que tenía que ser Más o menos grande Y cómoda Claro Y en Aliexpress Encontré Este de aquí Por 16 euros Que me encantó Y a ver Tiene un montón Un montón Un montón De apartados En primer lugar Tiene este de aquí Que es pequeñito Y es súper chulo Porque tiene aquí Lleva Un forro Como de refrigerante En el que podéis meter Una botella de agua Lo que os dé la gana Que queráis Que esté fresquito Luego Este de aquí Se abre así Y Estas partes de aquí Están como duras Tienen como Yo noto Como un pequeño hierro Que hace que se ponga Rígido Y eso es algo que me gusta Muchísimo Muchísimo Porque es bastante cómodo Y como veis Es súper 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 grande Y como veis Por dentro También tiene un montón De apartados Por los laterales Tiene por aquí Una crema yelita Por si queréis guardar Yo de ese dinero Por aquí también Tiene más apartados Y lo mejor de todo Y lo mejor de todo Es que Si en algún casual Queréis abrirla Por detrás También podéis hacerlo Porque tiene aquí Como una cremallera Y accedes Al interior De la mochila Y bueno Ya os digo Que me ha costado 16 euros Y pero el precio Que tiene Es súper súper buena La calidad que tiene Me ha gustado muchísimo De las cremalleras También Las alas también Están bastante bien Y estoy muy contenta Con esta compra Y lo último del haul Es un organizador De maletas Que si vosotros No sabéis De lo que os estoy hablando Es normal Yo tampoco lo sabía Cuando veía otros vídeos Y es que bueno Como os he dicho En agosto Tengo un viaje De 11 días En 4 países Y necesito llevar Bien organizada La maleta Entonces me he ido Metiendo en vídeos De Youtube Y he encontrado Este organizador De maletas Aliexpress Y me parece Súper súper útil De hecho ya os haré Un vídeo De cómo hago la maleta Para que Os sirva de ayuda Porque yo os digo Que hay muchas cosas Que he aprendido nuevas Que no tenía ni idea Y que os pueden ser Muy útiles Así que nada Os voy a enseñar Este organizador De maletas Que básicamente Consiste en un conjunto De bolsas Unas más grandes Otras más pequeñas En las que vais a meter Todo lo que llevéis En la maleta Tanto ropa Como zapatos Crema O sea cosas de aseo Todo lo que queráis Vienen de muchos tamaños Como veis Vienen Creo que son 5 bolsas O 6 6 Todas estas Que os he enseñado Y esta que es La más grande Y consiste En meter aquí Toda la ropa De la manera Que vosotras queráis Hablada normal Hablada por rollitos Como queráis Pero aquí Es donde os va a caber Todo Y yo lo voy a organizar Así Voy a probar Por primera vez Cómo voy a hacer Esto así Y yo os digo Que os haré Un vídeo De cómo organizar La maleta Porque me parece Muy útil Y muy curioso La verdad Y nada chicas Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Muchísimo A mí me encanta Hacer estos vídeos De house de aliexpress Porque me encanta Verlos también De verdad que tengo Un vicio muy grande Con aliexpress Porque es todo tan barato Y todo tan bonito Y todo tan Que no sé Que es que Lo tengo que comprar Todo O sea Y con los pendientes Ya es que Ni os cuento Tengo un vicio Yo te he dicho Que espero que os haya gustado Muchísimo Y todas aquellas Personitas que hayan Llegado nuevas al canal Espero que os suscribáis Porque cada vez Somos más Y estoy súper feliz Por ello Y nada Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!